Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno fue un escritor y filósofo que pertenecía a la generación del 98, el cual solía escribir novelas, ensayo, teatro y poesía. Rector de la Universidad Salamanquesa y diputado de las Cortes de la Segunda República. Nacido en la calle Ronda de Bilbo, Euskadi, en el barrio más antiguo de la provincia de Izcaína, Las Siete Calles. Fue educado en la Universidad de San Madrid, donde estudió filosofía y letras. El 21 de junio de 1883, con 19 años, finalizó sus estudios y se graduó en la universidad. Durante la monarquía de Alfonso XIII, es nombrado vicerrector en el 21, pero en sus ataques al rey y al dictador primo de Rivera, fue exiliado a Fuerteventura, Canarias, en el 24. Se presentó candidato a concejar por la Conjunción Republicana Socialista para las elecciones del 31. Queda elegido, pero ante la guerra civil apoyó a los rebeldes, bando sublevado. Aunque su entusiasmo se pierde ante la represión en Salamanca, amigos fueron detenidos amenazados de muertos fusilados. Falleció el 31 de diciembre del 36 en Salamanca. Sus obras constan de cuatro géneros, novela como Paz y guerra, que también hay que destacar que creó un género literario, la aníbola. Textos teatrales como la esfinge, la poesía y los ensayos. Textos teatrales como la fila de Alfonso XIII